Si hay el rumbo lejano de serenata, y el murmullo que llega junto a la clara luna de placa, románticas canciones de mis abuelos, o perfume de selva de naranjales y de ciruelo, o perfume de selva de naranjales y de ciruelo. Si hay el rumbo lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de placa, románticas canciones de mis abuelos, o perfume de selva de naranjales y de ciruelo, o perfume de selva de naranjales y de ciruelo. Amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra, acelerata, oye mi niña linda, sí, por ti se canta. Amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra, oye mi niña linda, sí, por ti se canta. Amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra, oye mi niña linda, sí, por ti se canta. Las notas de mi tiple, cual golondrina, va llevando a sus alas tristezas vacas e indefinidas, nostálgicas quimeras, que lloran amarguras de corazón de amor herín, que lloran amarguras de corazón de amor herín. Las notas de mi tiple, cual golondrina, va llevando a sus alas tristezas vacas e indefinidas, nostálgicas quimeras de tiempo ha sido, que lloran amarguras de corazón de ti amor herín, amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra, oye mi niña linda, sí, por ti se canta.